Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Dónde y cuando ver la final de ida entre Toluca y Pachuca de la Apertura 2022? Esta semana se jugará la final del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Aquí te decimos dónde ver en vivo la ida Toluca vs Pachuca en televisión. Toluca recibirá este jueves 27 de octubre el Pachuca, con la esperanza de romper una racha de 12 años sin título. Los Diablos Rojos eliminaron de manera inesperada a la América que lucía favorito, para llegar a la pelea por el campeonato, y que apostarán a su condición de local para tratar de tomar la ventaja en el Estadio Nemesio X. Pachuca, por su parte, vivirá su segunda final consecutiva luego de haber disputado la del pasado clausura 2022 ante Atlas, pero con la firme intención de no dejarla ir, pues también ya arrastra una sequía de 6 años sin ser campeón. Aunque no se han enfrentado entre ellos en finales, Toluca y Pachuca son de los equipos que mejores resultados han obtenido en los últimos años en el fútbol mexicano, pues han conseguido 7 y 6 títulos respectivamente desde 1999. El partido de ida de la final será este jueves 27 de octubre a las 8 y 6 en el Estadio Nemesio X, y podrá ser visto en televisión abierta y restringida a través de la señal de TUDN y Azteca 7. Acompañado de las voces de Cristian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves Zague y Jorge Campos, los choriceros reciben a los tuzos en busca de poder sacar ventaja ante su gente. Luego de superar a Juárez en la instancia de repechaje con un marcador de 3-0, el conjunto dirigido por Nacho Ambriz se enfrentó en los acuartos de final a Santos Laguna consiguiendo su pase a semifinales donde enfrentó al gran favorito para llevarse el torneo Las Águilas del América. Toluca dio la sorpresa venciendo 3-2 al equipo de Coapa para ubicarse en la gran final. Por su parte, Pachuca fue el cuarto lugar en el torneo regular por lo que entró directo a los cuartos de final donde enfrentó a los tigres de Miguel Herrera dejándolo fuera por su mejor puesto en la tabla. El equipo dirigido por Guillermo Almada en semifinales derrotó a los rayados de Monterrey por 6-2 global para ubicarse en la final. Toluca y Pachuca se enfrentaron en la jornada 11 del torneo donde los tuzos en el Nemesio 10 golearon a los choriceros por marcador de 4-1. Los goles de los hidalguenses fueron anotados por Irán Hernández, Paulino de la Fuente y Nicolás Ibáñez. Por los diablos rojos anotó el chileno Jean Meneses.